Hoy en Farmacius.com presentamos la línea Dodot Sensitive Extra, los pañales que mantendrán a tu bebé limpio, seco y cuidado. Se trata de unos pañales con una suave capa de bálsamo hidratante que ayuda a prevenir la irritación de la piel de tu bebé durante el cambio de pañal. Estos pañales tienen una combinación de tres capas super absorbentes, Cora Soft, que ayudarán a que tu bebé esté cómodo y libre de irritaciones en su piel, ya que estas capas se encargarán de absorber correctamente cualquier fluido. Cuentan con un indicador de humedad que cambia de color cuando llega la hora de cambiar el pañal. También tienen un acabado especial en la zona del ombligo para ayudar a evitar molestias e irritaciones en el bebé. Y por último poseen una cintura ajustable para asegurar el pañal y beneficiar la sujeción del bebé. En su formulación podemos encontrar polipropileno, polietileno, elastano, petrolato, extracto de aloe barbadensis, paraninfa líquida y alcohol estialílico, que aseguran la correcta actuación del pañal sobre la piel del bebé. La línea Dodot Sensitive Extra aporta los siguientes beneficios. Ayuda a que la piel del bebé esté aireada y seca gracias a los canales de aire que poseen. Su diseño ergonómico ayuda a que se adapte perfectamente al bebé. Sabrás cuando cambiar el pañal gracias a su indicador de humedad. Gracias a su alto contenido en aloe vera ayudan a hidratar y cuidar la delicada piel de tu bebé durante el cambio de pañal. Todo ello ayuda a garantizar la máxima protección y comodidad de tu bebé. Para emplearlo coloca al bebé de manera vertical y boca arriba, limpiando bien las partes del bebé con una toallita húmeda si fuera necesario. A continuación, coloca el pañal y ajústalo a la cintura. Y no olvides de cambiar el pañal cuando sea necesario. Estos pañales deben conservarse en un lugar fresco y seco. Este producto se puede encontrar en seis tallas diferentes, que se ajustan a las necesidades de cada bebé. Todas ellas están disponibles en farmacios.com. Tienes el enlace en la descripción del vídeo.